Hasta mami no la enseñe a engañar Tú tienes que aprender que se habla más con la mira que con la boca Y si hacha loca la provoca Se acaba la partida, no tengo tiempo pa' otra Dime qué debo hacer, pa' empezar lo de cero Dime qué debo hacer, me preguntas de nuevo Dime qué debo hacer, pa' empezar lo de cero Ya nada es lo que fuimos Ya nada es lo que fue Poco duran las promesas Tienen el precio del poder Que no hay santero ni dioses que me hagan olvidar lo que pasé Que no hay santero ni dioses que me hagan olvidar lo que pasé Antes cuando estaba triste Te venía a visitar Y las manos iban solas Nada no podía frenar, no la podía frenar Y ahora nada me vaya, nada me retiene Todo resbala, disparo en las sienes Eso es lo que quieren Ya no me duelen Ya no, ya no, ya no Tú quieres que te fuera en la cama deshecha Con la media puesta, esta morena es verde Cuando tú te ibas ya estaba de vuelta Dedicando y dando, no sale en la puerta Yo planté bandera En el cielo corpio Traigo la pureza Y mira, de mí nadie se olvida 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 No, no, no Y este otro labio tiene otra copa Mira a tu compa y se volvió loca Están y fuera que se me desbocan Se muerde la boca Hay sesenta y otra más Ya hay un fin de semana Echa la parte en vía Creen que a mí me conocen Ni en algún año lo conseguiría No, no caerá esa, no No caerá esa, no caerá esa prueba No caerá esa, no Pero no, 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 no Vivir esperándolo Que yo ya tenía aquí Vivir deseándolo Tocándolo yo en la mía Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí No, 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 no La miseria ya no la atraviesa, a ningún santo le reza. Pureza, esa niña pureza, lo que se llega ante de la mesa. La miseria ya no la atraviesa, a ningún santo le reza. Esa niña es pureza, esa niña es pureza No te sigas ante la mesa, las heridas ya no la atraviesan A ningún santo le reza, pureza Esa niña es pureza, no te sigas ante la mesa Las heridas ya no la atraviesan A ningún santo le reza, ella es pureza Esa niña es pureza, no te sigas ante la mesa Las heridas ya no la atraviesan A ningún santo le reza, pureza Gracias.